Vamos al cierre con la última información. Cada tres meses la empresa Puestas Unidas del Pacífico, donde sí paga a apostar, premia a las vendedoras, que cumplen con la meta de venta. Además, tienen buen comportamiento en materia de disciplina, no se descuadran y son buenas compañeras. Con un paseo por el eje cafetero, la empresa Puestas Unidas del Pacífico premió a un grupo de 20 asesoras de venta, que lograron cumplir con su meta en el último trimestre. Estamos cumpliendo una vez más con el reconocimiento que la empresa otorga a las colaboradoras por su buen comportamiento, su buen desempeño, su buen servicio que prestan a los clientes. Todos esos factores incluyeron para que se diera este paseo a nuestras colaboradoras. Fue un paseo de dos días con todos los gastos pagos, incluyendo integración, rumba, caminata ecológica y un tour por el Parque Nacional del Café. Las favorecidas se esperan repetir en el próximo trimestre, con un mayor grupo de compañeras. De este paseo me pareció muy elegante, uno se distrae demasiado, las oportunidades que ha dado la empresa están muy buenas. Me gustaría siempre ganarme estos premios porque son muy merecedores. La rumbia que me pegué, los aeróbicos que hicimos, la natación, todo muy bueno. Me gustaría que eso lo repitieran y con compañeras diferentes porque es una experiencia muy buena. Y invito a las compañeras que no logran alcanzar esas metas o esos logros para uno merecerse esto, que coloquemos todo el empeño. Muy excelente, muy bien, gracias a Apuestas Unidas por este premio que nos dieron tan maravilloso. Que sigan así para seguir motivando más a las asesoras. El mensaje que usted le envía de pronto a las compañeras que no han tenido oportunidad de ir a paseo porque no han cumplido las metas, ¿cuáles? Que por favor se esfuercen más para cumplir las metas, para que puedan disfrutar de este paseo tan maravilloso. Para las vendedoras, esa se convierte en una motivación que las impulsa a seguir laburando con entusiasmo, porque en Apuestas Unidas del Pacífico se impaga trabajar. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!